Y en los controles, Dani Zapata, Busca y su abuela. A mí me gusta el vasito caliente, a mí me gusta el vasito caliente. Y quiero que lo baile toda mi gente. Y quiero que lo baile toda mi gente. Se mueve por aquí, se mueve por allá, teniendo tus piernitas pa' delante y para atrás. Se mueve por aquí, se mueve por allá, teniendo tus piernitas pa' delante y para atrás. Vasito caliente. Y ahora, Dani Zapata con el pibón selecta. Me fui bailando con la chica de enfrente. Me fui bailando con la chica de enfrente. Y la invito a bailar vasito caliente. Y la invito a bailar vasito caliente. Se mueve por aquí, se mueve por allá, teniendo sus piernitas pa' delante y para atrás. Se mueve por aquí, se mueve por allá Volviendo su pierrita para adelante y para atrás Pasito caliente Sabor Pasito caliente Adelante y para atrás Pasito caliente Eso sí te gustará Pasito caliente Ay, no pierdas el compás Pasito caliente Vente, vamos a bailar Pasito caliente Adelante y para atrás Pasito caliente Eso sí te gustará Pasito caliente Ay, no pierdas el compás Pasito caliente Vente, vamos a bailar Pasito caliente Adelante y para atrás Pasito caliente Eso sí te gustará Pasito caliente Ay, no pierdas el compás Pasito caliente Vente, vamos a bailar